En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Y hoy en Lugares para Conocer, acá en Tacones Televisión, les quiero presentar al dueño de un rincón muy bonito en la zona colonial de República Dominicana. Es una mansión colonial que se llama Casa Doña Elvira. ¿Qué significa eso? Que es una casa antigua que usaron los conquistadores o los que descubrieron la isla, ¿verdad? En esa época de la colonización y que con los años fue evolucionando hasta convertirse en un hostal o casa colonial. Tenemos a Don Mar Bautil, él es belgo y aunque usted no lo crea, es el dueño de este espacio y el creador de esta casa hotel que ahora sirve de hospedaje a todos los turistas que llegan a República Dominicana y especialmente a la zona colonial. Don Mar, le mando un abrazo desde Bogotá, Colombia, donde estoy. Y me alegra saber que un belgo, sí, así se dice, ¿no? El gentilicio, quiera resaltar esa cultura colonial que tiene nuestra ciudad colonial en Santo Domingo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un placer estar con usted y gracias por la introducción. Le cuento un poquito de la casa colonial. Por favor, cuénteme qué es esta mansión colonial, Doña Elvira. ¿De qué se trata? Para que los que nos ven se antojen y quieran irme a conocer este lugar tan bonito. Bueno, realmente, sí, como le dice el nombre, muy obviamente es una mansión de la época colonial. Sí. La época colonial, obviamente, en América Latina significa la colonización por los españoles. Entonces, esta casa realmente surgió pocos años después de los primeros pasos de Cristóbal Colón en la isla en República Dominicana, que antes se llamaba Española. Su origen es de la fecha de 1550, así que pronto esperamos estar vivos para celebrar el 500 años de aniversario. Claro. Nos quedan 20, 30 años por eso. Ajá. Y es una casa que fue construida en la segunda, tercera etapa de la construcción de la ciudad de Santo Domingo Antigua, que realmente se ha mantenido casi intacta hasta hoy en día. Es una joya arquitectónica y cultural y es parte del patrimonio cultural de la humanidad protegida por el programa de la UNESCO, categoría 1. Claro que sí, por la antigüedad. Es una casa hermosísima. Y antes de ser Hotel Casa Elvira, como se llama ahora, ¿cuántos años tiene usted administrando y dirigiendo esto? ¿Qué había ahí antes? Es decir, ¿era una ruina o siempre ha estado habitada? Nunca se ha descuidado esa mansión colonial. Bueno, la suerte es que la parte colonial fue bien protegida porque obviamente tuvimos que construir una parte más moderna con las habitaciones del hotel, porque era una casa anteriormente, eran mansiones de gente de la nobleza y fue construida al lado de la iglesia Regina Angelorum y fue financiada por la segunda poetesta del Nuevo Mundo, realmente, Doña Elvira de Mendoza. Entonces, el nombre tiene su origen en quien financió y quien construyó la casa en 1550 frente a la Regina Angelorum, que es la segunda iglesia más antigua de la zona colonial de Santo Domingo y del Nuevo Mundo. ¿Quién fue Doña Elvira de Mendoza? Era una señora de nobleza, la nobilidad, que llegó más o menos con la tercera ola de llegada de los españoles. Sabe que la primera ciudad de Santo Domingo estaba construida en la parte este de la ciudad del otro lado del río Osama, donde ahora está realmente en la parte oeste del río, y esa ciudad de Madera fue destruida pocos años después de iniciarla, en como 1499, más o menos, un huracán y un trueno realmente destruyó la ciudad de Madera. Significa que los españoles entonces, con la segunda generación de construcción, pusieron casas de piedra y de lo que se llama tapia, para las construcciones que han sobrevivido hasta hoy en día, obviamente, con un método de construcción muy duradero. Mire, y este hotel, ¿cómo la gente puede, el que va de Sudamérica, porque también el propósito con estos espacios es, por eso se llama lugares para conocer, para que de acá de Sudamérica, que es donde está nuestra mayor fuente, digamos, de público, vaya, cuando vaya a la isla República Dominicana, conozca los lugares emblemáticos. ¿Cómo la gente puede acceder y ver el Hotel Doña Elvira, conocer un poco más, y si va a Santo Domingo a hospedarse allá? Sí, bueno, estamos casi en el centro de Old Town, de la ciudad colonial. Estamos a un cuadro, aparte de estar al lado de la iglesia Regina Ángel Oro, y el parquecito que tiene allá, estamos a un cuadro de la catedral, a un cuadro del parque Duarte y de los tesoros históricos de la zona colonial. Así que es muy fácil, usted sabe que hay un programa de remodelación de la zona colonial que le pone mucho más asequible a los turistas y a los peatones. Entonces, ahora uno camina en la calle, es, como se sabe, es una réplica, pero original, de lo que es Cartagena de la India, que usted en Colombia valora mucho, y por todas sus buenas razones, Santo Domingo, zona colonial, es como una réplica más antigua de lo que usted tiene en Cartagena. ¿Cómo la gente sigue en las redes sociales Casa Regina? Para que ponga un poco más, y si va a Santo Domingo, pues haga reserva y se pueda quedar allá también. Sí, claro. Estamos muy activos en la red social, se llama Hotel Doña Elvira, y allá podrán ver todas las fotos para describirle un poquito el lugar, la remodelación que se hizo en el año 2003, cuando realmente compré yo la ruina que existía allá, bajo los estándares de reconstrucción, de patrimonio cultural. Hicimos una anexa moderna con las habitaciones, estilo viejo, estilo antiguo, pero moderna, con su baño andaluz, con su tina árabe, con una piscina, con un jacuzzi arriba, con un rostec, entonces tiene todo el encanto, la facilidad es moderna, pero en un, realmente un entorno colonial. Sí, colonial. Y entonces se encuentra en Booking.com, en Expedia, somos un hotel cuatro estrellas por el valor arquitectónico y también la calidad de las decoraciones antiguas en las habitaciones, pero con todo, las facilidades de Wi-Fi, alta densidad, ahora hay muchos digital nomads que se quedan un par de semanas viviendo en el hotel para, obviamente, botar el estrés de la pandemia que hemos encontrado. Señor Mari, pero usted es arquitecto, usted es constructor, porque venir de Bélgica y hacer esa inversión y querer, sí, reubicar ese patrimonio arquitectónico de Santo Domingo, cuéntenos un poquito, en pocos minutos, cómo fue ese enamoramiento suyo con esa obra y con la ciudad. Ok, bueno, yo soy ingeniero civil de Bélgica y he trabajado los primeros años en el norte de África y en Dubái y después de pasar por California, llegué a República Dominicana, me encanté, enamoré de la belleza de la isla y de su gente y entonces realmente estaba buscando un lugar en la zona colonial para poder participar en la rejuvenación de ese tesoro histórico que tenemos allá y fue uno de los pionieros, pionieros en rehabilitar y remodelar. Tuvimos el segundo hotel colonial remodelado en el año 2003. Entonces ahora tenemos muchos vecinos nuevos que han hecho el mismo trabajo. La familia Vicini, que es una familia dominicana muy importante aquí, usted como dominicana lo conoce, han desarrollado una cadena de hoteles boutique y entonces la zona colonial ahora de Santo Domingo presenta esa particularidad de tener 20 hasta 25 hoteles boutique de 4 a 15 habitaciones. Nuestro hotel tiene 14 habitaciones en el cual uno puede vivir ese encanto histórico y pensar que van a encontrar a Cristóbal Colón o Doña Elvira de Mendoza saliendo a la calle. Don Mar, le mando un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia, donde estoy, desde toda Sudamérica y esperemos que todos los televidentes que ven nuestro espacio empiecen a ver el Hotel Doña Elvira en las redes sociales y que planeen sus vacaciones a la zona colonial de Santo Domingo y se hospeden allá en el Hotel Doña Elvira, esa joya colonial, joya de la arquitectura del nuevo mundo. Le mando un fuerte abrazo, Don Mar. Muchas gracias por esta nota. Muchas gracias a usted, muy amable, encantado. Encantado. Espero vernos pronto en el Hotel Doña Elvira, mansión colonial. Así será. Nos vemos por allá. Yo pretendo ir pronto por allá, así que me hospedaré donde ustedes e invitaré a toda la comunidad que sigue en Tacones Televisión a que busque y visite el Hotel Doña Elvira en la zona colonial de Santo Domingo. Un abrazo. Un abrazo. Bye, bye. Muchas gracias.